Este va a ser un fin de semana realmente muy flojo, es decir, es un fin de semana largo, pero va a estar en reservas mucho más flojo que un fin de semana común. Y considerando que hay un balotage de por medio, ¿se puede tener otra visión y decir que puede ser positivo en ese sentido, teniendo en cuenta que igualmente la gente por ahí decide hacerse una escapada? La gente que se hace una escapada, te diría que es mínima, te diría que los hoteles del centro estarán entre un 30%, máximo un 40% el viernes y el sábado. Los demás hoteles están más flojos y la mayoría de la gente el domingo se va y seguramente se va temprano y eso es generalmente para poder votar. Bien, ¿entonces no esperan esa demanda espontánea que suele ocurrir en los fines de semana largo que han pasado ya durante el 2023? No, no, para nada. Es decir, este es un, como te decía, un fin de semana más flojo que cualquiera de otro año. Es decir, una pena que nos haya cambiado porque realmente ayuda mucho a la actividad y obviamente a la ciudad. ¿Cómo es la proyección de cara al fin de semana a largo de diciembre pero también a la temporada? ¿Hay consultas? Está muy flojo, yo creo que la gente está esperando mucho el resultado de las elecciones. Es decir, está viendo a ver qué es lo que sucederá. Vos sabés que está bastante inestable lo que es la economía del país y yo creo que la gente está esperando a que se resuelva el 19. ¿El previaje 5 sirvió? Todos los previajes fueron muy buenos, una herramienta excelente para la actividad y para la ciudad turística, ayudó mucho. Y hay un convenio muy particular con Uruguay, con Montevideo de Aerolíneas Argentinas a partir de los primeros días de enero. ¿Eso también puede servir al turismo extranjero? Sí, realmente es muy interesante, tenemos que trabajar con ese turismo, tener un vuelo de Montevideo a Mar del Plata realmente es excelente y todos ya estamos haciendo promoción en ese destino. ¿Hay contacto permanente por parte de los hoteleros con el ente municipal de turismo? Sí, hay muchos, hay muchos, es un trabajo muy importante, se ha ido a Bolivia, se ha ido a Paraguay, se ha ido a Uruguay, la idea es trabajar con los países limítrofes, con el valor del dólar, nosotros somos competitivos, así que hay que aprovechar esa posición.